A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. Aunque la decisión unánime del tribunal no supone una aplicación inmediata en todo el país, sí establece un criterio obligatorio para todos los jueces, por lo que ya no será posible procesar a ninguna mujer que se someta a un aborto. El anuncio sigue a la histórica legalización de Argentina que entró en vigor a principios de este año. Sin embargo, en el caso de México, el gobierno se ha negado a legislar y la decisión ha debido ser asumida por el Poder Judicial. El sistema político federal de México hace casi imposible que en este país suceda como en Argentina, donde fue el Senado quien legisló sobre el aborto con los mismos criterios para toda la nación. Por el contrario, las mujeres mexicanas tienen distintos derechos dependiendo del estado donde residan. Ciudad de México se adelantó en 2007 con una ley de plazos que establece 12 semanas para interrumpir la gestación sin tener que dar explicaciones ni motivos. Le han seguido Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. México es el país con más católicos del mundo después de Brasil, con más de 90 millones de fieles. Las reacciones han sido diversas. No es la solución el aborto. La solución es ayudarlas, comprenderlas, auxiliarlas mucho para llevar ese bebé que nazca y que pueda estar, si no lo desea ella, darlo en adopción o buscar alternativas. Pues la decisión de la Suprema Corte me parece adecuada, magnífica, es una necesidad social histórica de la sociedad mexicana. Anualmente se practican en México entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos y un tercio de ellos resultan con complicaciones que requieren atención médica urgente. La decisión del tribunal se produce en un momento en que el movimiento feminista no ha cesado de presionar para acabar con las leyes antiaborto vigentes en gran parte del país.